La 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 Bonito cuando un hombre sabe que lo está queriendo Bonito sentirse en los brazos de los más queridos Pero cuando uno ve que todo esto se va muriendo La verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en este buen cariño Creyendo que en todo momento es carrer contigo Olvidando que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando ¡Adiós! Y yo que te creí mi rey Así me encuentro yo Ahora que me has olvidado Y que otro en la tarde Tu amor se debe estar bebiendo Pero que voy a hacer Si ya tú no me estás queriendo No tengo más queriendo No tengo más que hacer No tengo más que hacer Si no apartarme de tu lado Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Lleva Lleva Tal faites Lleva Lleva Y 俄 A La Lleva Y Lleva